La Procuraduría del Medio Ambiente en conjunto con la Secretaría del Medio Ambiente y Ayuntamientos buscarán ampliar los sitios de destino del sargazo durante 2019 en razón de los 11 existentes al igual número de municipios resultaron insuficientes para dar cávida a los 15.000 metros cúbicos que recolectaron de esta alga en 2018 y evitar así sitios de depósitos clandestinos. Es parte de lo que se estará trabajando este año en conjunto con los ayuntamientos buscando también las oportunidades de sitios que sean cercanos a las zonas en donde se está retirando porque entendemos la problemática de poder trasladar desde un lado hasta otro toda esta cantidad de sargazo que se va acumulando. Miguel Ángel Nadal Novello, Procurador de Protección al Ambiente, dijo que se estima que la llegada del sargazo para este año sea en la misma proporción que 2018 pero se mantiene la posibilidad de mayores afectaciones por el fenómeno del niño y por ello recalcó que es necesario contar con más sitios destinados para colocar el sargazo ya que durante el primer mes del año se han recibido dos denuncias de sitios clandestinos para ello en Tulum y Playa del Carmen. El año pasado al menos abrimos seis procedimientos administrativos y bueno, tenemos ya dos denuncias este año en lo que va del año y que estaremos atendiendo en los próximos días sobre todo en zonas de Tulum y zonas de Playa del Carmen. Dijo que actualmente el arribo del sargazo a las costas del estado es mínimo pero se espera que este incremente de acuerdo a las experiencias de años anteriores en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Para Notivision, José Palma.